Buenas a todos exiliados y bienvenidos aquí a Reddit número 14, en el que os voy a traer bastantes cosas Desde cómo estaría Reddit del League of Legends en 2036, creo que es, o algo así, o en 20 años En el que, bueno, es un poco de coña cómo estaría la portada, los posts que habría en la portada y cosas así Os voy a traer qué equipos dan más oro a unas líneas que a otras a la hora de jugar en las LCS, etc, etc, etc Así que, bueno, vamos a ello Bueno, la primera curiosidad que os voy a traer y que es una curiosidad que probablemente pocos o muy pocos, muy pocos, muy pocos o ninguno conocía Es que Riot en 2010 sacó un Tower Defense para móvil Un Tower Defense son esos juegos en los que empiezan a aparecer enemigos de un punto A y tienen que ir a un punto B Y tú lo que tienes que hacer es construir torres, ¿vale? y esas cosas alrededor de un camino, ¿vale? para que no pasen Pues sí, Riot sacó un Tower Defense en 2010 No sé qué opináis de esto, pero yo no lo conocía, lo he conocido esta semana y la verdad es que me ha llamado mucho la atención Pensaba que no era así, pero obviamente como empresa de videojuegos tuvieron que tener más juegos, ¿no? imagino No lo sé Bueno, aquí os dejo el link en la descripción del canal, os recomiendo que le echéis un vistazo Y de verdad verlo porque es muy cutre Lleva mucho la atención Bueno, ahora os voy a traer un post en el que la gente admite en qué cosas estaban equivocadas del año pasado Por ejemplo, que Froggen carrilaría a Echo Fox hasta el top 1 de NA Y cosas de este tipo La verdad es que mola bastante, os recomiendo que leáis todos los comentarios Y son bastante graciosos La gente, la verdad es que tiene mucha imaginación La cual yo no tengo Pero, bueno, veros todos los comentarios O unos pocos por lo menos Y echáis unas risas Os dejo el link en la descripción Y ahí os lo dejo, dar un vistazo Bueno, ahora os voy a traer una página web, ¿vale? Bueno, es un post de Reddit Que está linkado a una página web Que es la de LOL Sports Que es la oficial de League of Legends de LCS Los mundiales y estas cosas En la que nos cuentan Qué equipo y a qué jugador Le dan la mayoría del oro de la partida Con esto quiero decir, por ejemplo Un equipo quizás Su mejor jugador mecánicamente hablando Y mejor jugador en general Es, yo que sé, el jungla Pues obviamente van a intentar Que el jungla pille unos campeones que carregleen Y le van a dejar mucho oro Le van a dejar las kills Le van a dejar el farm de las líneas Etcétera, etcétera, etcétera Pero quizás otro equipo Su estrategia es dárselo al top O su estrategia es dárselo a la de carry O su estrategia es dárselo al medio, ¿vale? Y bueno, la verdad es que está muy interesante Si os mola esto del competitivo y tal Me llama, llama mucho la atención Os recomiendo que le deis un vistazo, ¿vale? Os dejo el link en la descripción del canal Y os dejo aquí la imagen de uno de los equipos Para que veáis más o menos cómo va el rollo Vale, ahora os voy a hacer una pregunta Si Riot sacara una película Eh, rollo, como la que acaban de sacar de Warcraft En plan, hecha por ordenador Pero también mezclada con humanos y tal O sea, en plan grabada real también ¿Qué personajes os gustaría ver en la pantalla? ¿A qué, a qué, a qué Sí, ¿a qué personajes os gustaría ver? Por ejemplo, a mí me encantaría ver a Riven, ¿vale? O sea, es lógico, es el personaje que más me gusta Pero también me gustaría ver a Leona Igual que la vimos en el, en uno de los vídeos que hizo Riot Una de las cinemáticas que hizo Riot Leona fue un, un personaje que en ese vídeo La verdad es que molaba mogollón Tío, era súper chula Súper, era una tía súper dura No sé, molaba mogollón Y yo creo que, que son buenos campeones Si sacaran una película de League of Legends Por favor, dejadme en los comentarios ¿Qué campeones os gustaría ver? Si sacaran una película de League of Legends O bueno, ¿qué trama os gustaría ver? Ya que League of Legends tiene lore Aunque no todo el mundo se preocupa demasiado Por el lore del LoL Yo no soy de ese tipo de personas O sea, yo me preocupo Pero tampoco demasiado Me sé un poco las historias y tal Pero tampoco nada loco, ¿sabéis? Pero bueno, si sabéis del lore Dejadme un comentario Diciéndome que, de que os gustaría Que fuera la película Si no, dejadme ¿Qué campeón os gustaría ver En la película de League of Legends? Además, en el post También hay otra pregunta Como ¿Quién creéis que sería El mejor protagonista? Eh, acordaros que No estamos pensando en O sea, no estamos pensando en Que sacaran una película De un solo campeón, ¿vale? El ejemplo que ponen aquí es Azir, la película de Surima ¿Vale? No, no Es una película que fuera En la semana League of Legends O la ley del invocador O algo del rollo, ¿vale? Y... O... No sé Alguna cosa de estas Y tuviera Eh... Los nombres O sea, y salieran unos campeones En los que formaran una historia, ¿vale? No que la película Simplemente hablara de uno De esos campeones Bueno, ahora os voy a traer Un fanart De estos que trae la gente La verdad es que Esto es una skin Que ha hecho un fan De Jinx Mola mogollón Se llama Arcanist Jinx, ¿vale? Es en plan Jinx arcana Y la verdad es que Mola tela Además el tío se ha currado El campeón Dentro del juego Y todo Y incluyendo los efectos Las habilidades Y todo Dejo... Bueno, aquí os pongo Un corto del vídeo, ¿vale? Y de todas maneras Eh... En la descripción Os dejo el link A su vídeo Y... Bueno, ahora os voy a traer Un pequeño Gag De esos que Nos gusta que Riot Tenga en cuenta, ¿vale? Por ejemplo Han subido El nuevo Splash Art De la nueva skin De Miss Fortune, ¿vale? Y Lee Sin aparece Con el móvil al revés Porque claro Como es ciego Pues... Eh... No puede verlo Y la verdad es que Estas son esas cosas Ya... Eh... Dejando esto un poco Estas son estas cosas Que nos gusta A los jugadores Y a los fans Del videojuego Que... Que... Que Riot haga, ¿sabes? Que no la cague Con estas cosas O sea, si hubiera puesto A Lee Sin apuntando con el móvil En plan así O yo qué sé Imaginaros que a Trinda Le cambian El arma de mano En unos Splash Art Pues estas cosas No quedan bien, ¿sabes? Pero que... Pero que hagan estos detalles Que los tengan en cuenta Eh... La verdad es que Creo que es un puntazo Y creo que realmente Se preocupan por su juego Y eso me gusta Así que nada Aquí os dejo el Splash Art Para que lo veáis Y en la descripción del canal Os dejo el post a Reddit Y ahora, por último Os voy a traer Un par de cosas Eh... Que no son de esta semana De Reddit, ¿vale? Pero que creo que Necesitáis ver Y necesitáis saber Eh... Lo primero es Son fotos De Reddit En lo que sería En 10 años En lo que sería En 20 años Y etc, 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 ¿vale? Y salen Pues eso Post en la portada Es una imagen de la portada Con post de Yo que sé Faker llega a presidente mundial Y cosas así, ¿vale? Eh... La verdad es que Son bastante graciosos Lo malo es que son en inglés Y... Eh... No puedo traducirlo Lógicamente Eh... Las imágenes Las tengo que dejar En la descripción del canal Ya que Tiene una resolución Muy grande Y en la pantalla No vais a ver Absolutamente nada Así que Os voy dejando Los links En la descripción del canal A las imágenes Son bestiales A mí me encantan No son de esta semana Como digo Esto salió en Reddit Hace mucho tiempo Pero me he acordado Este... Esta semana De... De... De los posts Y he decidido traeroslo Porque creo que los teníais que conocer Si me voy acordando De posts y cosas chulas Que han aparecido en Reddit A lo largo del tiempo Os las traeré Así al final del vídeo Como pequeño extra, ¿vale? Como... Esto no ha salido esta semana Pero tenéis que verlo Y tenéis que saberlo, ¿vale? Creo que está bastante bien Y además os voy a traer otra cosa Que es un post En el que aparecen Todos los subforos ¿Vale? Que al final Reddit se basa en subforos De campeones De League of Legends Con esto quiero decir Por ejemplo Si tienes main Yasuo Pues tienes tu foro Y del que solo hablan De Yasuo ¿Vale? Y eso está bien Porque puedes aprender Yo tengo el de main ribbons Y tú Se aprende mogollón Hay una comunidad súper buena La gente sube vídeos La gente sube guías La gente sube preguntas La gente debate De si estas runas Son mejores que estas No sé La verdad es que Dan mucha vida Dan mucha vida Y ayudan mucho Y mola bastante Además yo Ahora que he subido a Master Pues lo he puesto Ah, pues yo he subido a Master Tal La gente te felicita Y mola mogollón Está... Por lo menos en el de main ribbons Hay buena comunidad No sé cómo estará el de los demás Pero imagino que... Imagino que habrá unos Que están más muertos Otros que estarán más vivos Depende del campeón Supongo Y nada Bueno, hasta aquí Este Kid y Reddit Muchísimas gracias a todos Acordaros de suscribiros Y darle like al vídeo Si os ha gustado Ya sabéis que Siempre que este vídeo Vaya gustando Traeré otro la semana siguiente Y además acordaros De dejarme un comentario Diciéndome qué os parece No sé Dando vuestra opinión Muchísimas gracias a todos Y nos vemos la semana que viene